Después de haber conocido el destacado trabajo artístico que vienen realizando más de 50 pequeños artistas participantes por medio de una reunión, el consulado de Colombia en Cancún a través de su titular María Fernanda Grueso Lugo brindó su apoyo total al programa cultural Los Niños Mayas de Tulum y en respaldo al trabajo disciplinado con estos infantes asistirá a la premier de la 33ª Gala Internacional que tendrá lugar el próximo 10 de octubre en esa misma reunión en la que estuvo también el vicecónsul Julián Alejandro Correa Cardona se contó con la presencia de la doctora Cristina Rodríguez Alexander colaboradora del programa Los Niños Mayas de Tulum y del chef Carlos Garduño Álvarez creador y titular del programa Los Niños Mayas Chef que ha trascendido en diferentes países el programa cultural Los Niños Mayas de Tulum ofrecerá un evento premier para 20 personas solo con invitación, autoridades, invitados especiales y artistas brillantes de la etnia maya en un auditorio con capacidad para 92 personas respetando el semáforo sanitario amarillo que establece un número reducido de espectadores este es un evento previo a la gala virtual que será transmitida por Facebook Live el próximo 15 de octubre a las 18 horas el programa del 10 de octubre contempla un coctel y fotografías de bienvenida en la alfombra roja Los Mayas con música viva, presentación del video gala internacional presentación del libro recetario de comida tradicional maya muestra gastronómica y degustación de comida tradicional maya comida mexicana, comida vegana, repostería tradicional maya repostería internacional entre otros el programa del 10 de octubre